Música 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 Hola chicos Hoy Vamos a jugar A ver Nos vamos a ir al próximo Reino que es el Urbano, como ya habíamos visto Oh, he puesto Español de Latinoamericana y no de España Perdonadme Ahora sí Pone hacia el próximo reino No al reino siguiente A ver Nos vamos Al reino urbano Música 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 Oh, ahí está el barco elegante de Husser. Ahí aparece. Madre mía. Oh, estamos satisrizando en el reino cúmulo. No hay más que medio, ¿verdad? ¿Qué pone ahí? ¿Nos vamos? Pues tenemos a Husser ahí delante. ¿Veis? No puedo hacer esto. A ver. A ver. A ver. A ver. No te importa. A ti esto te pasa porque no tienes a nadie a quien te ama. Seguramente esa música, o sea, me ve algo. Yo creas en la radio y de ahí salió esto. Uh, madre mía, lo que ha hecho Husser. Toma. Así aprenderás. Enfermigo mental. Ven aquí, sombrero asqueroso. Venga, no te rías. Tres. Tres. y tres bien me quedo con tu borde 1 2 3 adiós ahí te quedas no hay caro que es todo abre el fuego oh no así es vamos a ver hijos míos este es como el monstruo eso es de otro caso que es este este video no me entiendo perdón de dios ah y vamos a hacer y vamos a hacer nuestro reino verdad ahora ya se es un spoiler sobre lo que va a venir después adiós buf y bueno no tengo que dejar esto aquí así que adiós adiós do Gracias.